Vecino, vecina de Amarilis, gran campaña de beneficios tributarios y no tributarios dos mil quince, válido solamente por tres meses, con donación del cien por ciento de intereses moratorios, costos y gastos por cobranza coactiva y fraccionamientos, para el pago de los impuestos de autovalú y alcabala y los arbitrios municipales de los años dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, prescripción tributaria para los años anteriores de acuerdo al TUO del Código Tributario, con donación del cien por ciento de las multas administrativas e intereses moratorios, con donación parcial del veinte por ciento de los arbitrios municipales de limpieza pública, serenazgo, parques y jardines del dos mil ocho al dos mil catorce y el treinta por ciento para el dos mil quince. Vecino, vecina, paga puntual tus arbitrios e impuestos tributarios hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince. y participa del sorteo de una motocicleta, furgoneta, televisores LCD, lavadoras, licuadoras, planchas y otros artefactos electrodomésticos. Vencida la campaña de beneficios tributarios, se procederá a la cobranza en convenio con Infocor, Robinson Aguirre Casimiro, alcalde.